Bueno, le damos seguimiento, Judith Colexa, avanza. Ya hay un circuito de video cerrado que ayudaría a la policía a determinar cómo se dieron los hechos. Hablamos de la apuñalada en el video de Colexa, adelante. Sí, señora, acabamos de acceder a las imágenes de circuito cerrado proporcionadas, por cierto, por los encargados de esta bodega donde se inicia aparentemente todo este conflicto que finalmente culmina con la muerte de Eber Araujo de 44 años. Y las imágenes, por cierto, son reveladoras y permiten llegar hasta el principal autor de este crimen. Vamos a iniciar con la imagen interna de la bodega que muestra el momento en que víctima y victimario se encuentran. Este sería el victimario, el verdugo de Eber Araujo de 44 años. En este momento dado, Eber está comprando algunas fichas, así como también su victimario, quien aparentemente ya lo venía siguiendo, ya lo venía especulando desde las 19 horas, si es que nos fijamos en el horario de las imágenes de circuito cerrado. El victimario de Eber hacía de cuenta en todo momento que estaba interesado en adquirir fichas para jugar en las máquinas tragamonedas, más en un momento dado hasta lo hizo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? En un momento dado, cuando ya se cierra la bodega, que por cierto también tiene de manera contigua un local que está dedicado a los juegos de azar como este, por ejemplo, se cierra el local. La víctima se retira de allí, se retiran alrededor de la 1 con 48 minutos aproximadamente. Vemos allí del otro lado, en otro ángulo de las cámaras de circuito cerrado, que el victimario lo espera en la esquina del local. Hace de cuenta que estaba allí haciendo sus necesidades y cuando ve que la víctima se aleja hacia la otra esquina donde finalmente se produce este ataque, lo sigue. Ahí vamos a ver en este ángulo de la cámara que cruza la calle, allá donde están pasando los vehículos es la avenida Prat Hill, y va hasta este sector donde está completamente oscuro, donde ya no alcanzan las cámaras de circuito cerrado de la bodega, pero sí permiten ver como algunas siluetas, un movimiento de lucha aparentemente allí cerca del horario, como pueden ver, donde marcaron nuestros compañeros. Y es allí donde finalmente cae muerto de varias puñaladas Eber Araujo, de 44 años. Decimos que estas imágenes son reveladoras por lo siguiente. En principio, los investigadores decían que más personas estaban implicadas en este crimen. En ese instante estamos contando eso, pero ¿qué fue lo que sucedió? Mucho antes de lo que fue este ataque, había sido que Eber Araujo tuvo una discusión con otra persona que estaba ya dentro del local de juegos. Se dieron aparentemente algunos que otros empujones, pero este no tendría nada que ver con el crimen. De todos modos, ya se maneja su identidad. Estas imágenes también son reveladoras por lo siguiente. Acaban de informarme los investigadores que ya cuentan con la identidad del victimario. El principal autor de este crimen, quien evidentemente, según las imágenes de circuito cerrado, su intención era acabar con la vida de esta persona. Sin embargo, los motivos son los que hasta el momento se desconocen todavía, compañeros. A juzgar por las imágenes, Judith, un poco más menudo físicamente que la víctima. Exactamente, y vemos que en un momento dado, Amalia, hasta se cambia aparentemente de ropa o se pone una chaqueta de cuero encima, ¿verdad? Porque adentro del local vemos que él estaba con otro saco, que tenía algunas franjas coloridas, pero después, pasadas las horas, vemos que él ya tiene como un chaleco, o sea, una chaqueta de cuero encima, que hace con que a uno se lo despiste, ¿verdad? O sea, uno no puede identificarlo rápidamente, pero sigue teniendo el mismo Kepis y allá cuando cruza la víctima, vemos que cruza la avenida Pratt Hill, él rápidamente va hasta su encuentro y lo ataca. Me confirma el comisario Woy Burú que él mismo le propinó varias estocadas por la espalda inicialmente, o sea, que el ataque fue por la espalda. Dos estocadas que tuvieron incluso hasta orificio de salida, traspasó la clavícula de la víctima y luego que éste se da la vuelta para defenderse, que es lo que hace el victimario, le propina otras estocadas en el rostro y totalizando como unas siete estocadas prácticamente que le terminaron dando fin a este hombre en la zona del barrio Paiñú de Ñembu. Bueno, prácticamente se cierra el círculo entonces y van por aclarar, con este elemento prácticamente se evidencia la responsabilidad solamente de un hombre, no como inicialmente se especulaba que eran dos o tres. No, si bien se dio alguna que otra pelea con otras personas, no tendrían nada que ver con el crimen, este sería el autor principal de la muerte, Eber Araujo, de 44 años. Por cierto, los investigadores de la zona central ya están tras sus pistas. Bueno, Judith.